Ojo, green, fiesta, yate, miami, beach, sexo, droga y un par de beach Everything for it Una ruleta, dos quartier y pronto me compre el AP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su movie no es ser de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan, son en Warzone dando click Nosotros andamos a fuego como mantenía Balboa en el ring No crean que son inmortales, que aquí todos ustedes se pueden morir Aquí le borramos la cara, como en NBA y los tableros Shaquille Ustedes se creen en el Chapo Guzmán y no llega ni a Joaquín Tengo dinero, dinero yo tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando, beach, fiesta, yates, miami, beach, sexo, droga y un par de beach Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la maravilla Un anciano me dijo que me querían dar de baja Que querían mi cuerpo dentro de una caja Yo me armé de valor y también de la que dispara Y salí con los míos en Suzuki Y llamaba a la ruleta, dos quartier y pronto me compre el AP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su mom vino a ser de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan, son en Warzone dando click Ando con el audio fumándome un Kenke Con la vista borrosa aunque tengo los lentes Tomándome miles de fotos aunque no conozco la gente Qué delicioso es el éxito cuando se gana por ser paciente Ando en el barrio con la Glob 40 Y también con todos mis dementes Algo surreal Cómo Alemania elimina el mundial Cómo comprarte el carro de tu sueño y sacarlo en el barrio a pasear Cómo hacer el amor con la chimba que siempre quisiste tocar Mi vida es como una película, no la quiero terminar Y tengo dinero Dinero yo tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendigo Tengo dinero, dinero yo tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendigo a mí Tengo dinero, dinero yo tengo en lo mío Dímelo ahora, desde el barrio de Antioquia Un saludo a todos los leones Boom, rap Pau maloruistic, condenado mi rejecto Un saludo a todos los leones Un saludo a todos los leones Tengo a la pregunta De Growers Todo el mundo